La verdad es que yo tengo un amigo ahí en el programa, bueno, anteriormente. Tengo un amigo que es muy cercano al programa, que me hizo un comentario por Messenger. Yo obviamente me dijo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué es esto que el otro? Entonces yo dije, bien amigo, oye, cuéntame, ¿qué fue? ¿Qué es tan enamoradito? ¿Qué bonito que es esto que el otro? Ay, amiga, me dijo, la verdad es que eso no es cierto. Lo están manejando muy bien, lo están manejando muy bien, pero no es cierto. Entonces eso fue lo que él me dijo y lo estoy compartiendo en estos momentos. Pero por lo que yo entiendo, lo que Feni me comenta es que Carloncho ya le estaría mandando indirectas a ella y ella reacciona a esto. No ha sido que Carloncho, de repente Carloncho sí está enamorado y Rosángela de repente no, no. No, yo no estoy enamorado. Escúchame, es muy fácil. Es muy fácil saber esto porque Feni ha estado ahí. ¿Tú le veías a Rosángela enamorada? Ay, por favor, tú viste en sana. En verdad, en ninguno de los dos lados yo veo que están enamorados. ¿En ninguno de los dos? Yo creo que la quieren pasar un rato bien y se están divirtiendo. O sea, se están vacilando. ¿Tú crees que Carloncho oficializó a Rosángela de manera como que presionado porque salió a la luz el Ampay? Porque si no hubiera salido a la luz de repente nunca lo hubiera oficializado. Lo que es de Carloncho, él siempre lo mantuvo como que bien discreto, ¿no? Cuando empezamos a hablar de ese tema de que sí, que a Rosángela le gusta Carloncho, a Carloncho le gusta Rosángela, fue porque Rosángela hacía unos comentarios que daban a entender eso, ¿no? Por ejemplo, lo molestaban y Rosángela decía, sí, yo tengo enamorado y Carloncho también tiene enamorada. ¿Verdad, no, Carloncho? Y Tomate le decía, ¿y cómo está enamorado? Tiene lentes y se reía y se queda pensando. Como que ella sí quería... Ella quería hacer reality con su relación. Mira, hay que confesar que Rosángela ya sea escupiendo, ya sea saliendo con novios ajenos, es muy buena haciendo eso, ¿no? Claro, colgándose de uno, escupiendo de la otra. Pero está bien, ¿no? Si están solteros y quieren pasarla bien, y si quieren pasarla bien, está bien, ¿no? Pero acuérdate que el conductor no quería hacer reality. Exacto, a ese tema iba, porque además, Feni, tú también debes cuadrar más o menos las fechas, porque Carloncho tenía una novia de ocho años, que luego salió a decir que ella se enteró de... Él habría terminado con ella y que el día siguiente salía el empa y que luego estaría con Rosángela. ¿Tú cuadraste fechas? ¿Ustedes como hombres sabían que él estaba comprometido? La verdad que no. Carlonchito nunca hablaba de su vida privada. Él siempre decía que iba en contra de sus convicciones y nunca habló de eso, ¿no? Hasta que nosotros, obviamente por Rosángela, que hablaba en doble sentido, nos íbamos enterando de que por ahí algo pasaba, ¿no? Y cuando salió el ampai, lo corroboramos, ¿no? Pero la verdad es que me disculpan, pero yo necesito escuchar qué opina el zorro de la relación entre Rosángela y Carloncho, porque está que ya no puede más. Ahorita se come el micrófono. Zorro, habla pues ya. ¿En serio? No. En realidad yo creo de que yo sí le creo a Carloncho, de que sí, pues definitivamente sí debe estar templado, le debe estar... A la chica de los selfies. Sí, a él sí le creo, ¿ah? A él sí le creen que está templado. Sí, claro, o sea, imagínate cuándo va a estar con una mujer así. Y a ella... Y a ella creo de que se está aprovechando de la situación para hacer algún tipo de marketing. ¡Ay, zorro! O poder ingresar al... Creo que el chiquito ese, Majin Buu, tiene un reality los sábados todavía, ¿no? Carloncho. O sea, que la quiere... Con la aventura de Carlonchito y Majin Buu. O sea, que la quiere serruchar a Chris Zoyfer. Sí. ¡Ay! Quiere asegurar su puesto. Bueno, a ella le gusta el serrucho, ¿no? Pero qué raro que no haya entrado... A ella le gusta el serrucho, ¿no? Y Carlonchito haya querido que entre... Chris, ¿no? Ay, ya, él fue el que solicitó que estuviera Chris Zoyfer ahí. No estoy... O sea, no lo tengo... No lo corroboro, pero yo creo que sí influyó bastante ahí, ¿no? Porque... Él fue el que eligió, digamos. Sí, yo creo que sí, porque Carlonchito... Chris, todo el mundo sabe que la engreída de Carlonchito era Chris Zoyfer. Porque fue la primera que fue a Aguadulce y comenzó a hablar. Carlonchito era nuevo en todo esto, en la tele. Y con ella hubo bastante química, ¿no? ¿Y tú crees que eso no le... no... que Rosángela no le solicite que saque a Chris para que...? Sí, creo que sí. ¿Crees que sea capaz? Sí, creo que ella es capaz de todo. Y tú lo sabes. Yo creo que sí, pero creo que la gente quiere un poquito más a Chris Zoyfer que a Rosángela. Y obviamente con eso uno no puede jugar, ¿no? Ya, el comportamiento de Rosángela dentro del reality con ustedes, más allá de lo de Carlonchito, con ustedes, había un ambiente bonito de trabajo, amistad... Sí, cuéntanos. Cuéntanos, Feni, cuéntanos. No sé, porque yo no estaba ahí. No, pero cuéntanos, quiero saber cómo era. Cuéntanos, Feni. Ah, pues oye, ¿cómo era? Cuéntanos, Feni. Mira, la verdad que... Habla, que allá no te dejaban hablar, acá sí te dejamos, háblala. Allá no te dejaron ni que te despidan, acá te vamos a dejar hacer hasta chero. Allá le apagaban el micro, allá le apagaban el micro. Mira, la verdad que el clima con algunos competidores entre nosotros sí era bueno. No era en general con todos, pero con la gran mayoría en competidores, sí. Pero si dices competidores, con producción y con todo lo que pasaba, creo que no era tan bueno. Falso. Ahora, tú me estás hablando del tema de producción, me estás hablando del tema de producción, cosas que Álvaro... Producción con nosotros, en tema general. No todos los de producción, pero sí había varios que no estaban conformes con lo que pasaba, ¿no? Con lo que pasaba ahí. Ah, pero eso no era una novedad, ¿eh? De repente, por decirlo así, le daban más cámara, de repente a Majin Buu o iban a la playa. Sí, pero mucha gente puede pensar que ustedes le tienen cólera a Majin Buu porque lo ponchan más a él que a ustedes. Mira, la verdad que ahí sí están varios inconformes, pero en particular lo que es conmigo, yo lo dije en el programa, hay un productor general, si es que quieren, te van a ponchar, si es que quieren, te van a utilizar o no. Lo que sí me incomodó fue que el último día no nos dejaran despedirnos de todos nuestros fans. Eso sí me incomodó. Bueno, como no nos dejaron despedir de todos tus fans, ahora sí puedes despedirte en general. No, 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 la verdad que nada, sí a mí, a todos mis fans los quiero mucho y nada, espero verlos muy pronto por la televisión. ¿Quién sabe, quién sabe, tenemos sorpresas por combate con Feni, muchas gracias Feni por haber venido. La idea es estar por acá. Y vamos a continuar, vamos a continuar.